¿Cómo andas, raza? ¿Cómo andas, racita? Aquí andamos al 100, al millón y pasadito como siempre, mis chingones. Ya su segunda semana en la pizca de Mora Roja. ¿Cómo te sientes, Diego? Bien, bien. ¿Ya rinde más mejor o no? No, sí. Bray, Diego, ¿qué no entiendes que ya es Bray? ¿Eh? ¿Cómo que no? El matado no quiere salir. Como ya se hizo campeón, ya no quiere salir al Bray, miren. ¿Qué tal, racita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues otro día más de Halley, gracias a Dios. Acá andamos chambeando, como pueden ver, aquí en la Mora Roja. Miren, es una chulada de más pinto andar trabajando aquí en los campos al aire libre. Miren, como pueden ver, allá hay presa. Aquí andamos, mi raza. Apóyennos compartiendo el contenido. Recuerden, amigos, de activar la campanita de notificaciones. En el botoncito de suscribirse es gratis, amigos. Es que sí. Continuamos con este video. Espero que les guste y continuamos. Bueno, amigos, y aquí nos encontramos al Diego, miren. Ya su segunda semana en la pizca de Mora Roja. ¿Cómo te sientes, Diego? Bien, bien. ¿Ya rinde más mejor o no? Ahora sí. ¿Ahora sí? Las puras cajas entonces. ¿Qué le puedes decir a nuestras racitas de México? Que se vengan a chambear para acá o qué? ¿Y sí? ¿Aquí hay mucho Halley o no? Oh, ya. ¿Sí? ¿Ya cuántas cajas llevas? ¿Unas 30, 15, 20? No, más de 30. ¿Más de 30? No, pues este año sí te... Estás aprendiendo y vas a ser champion para el año que viene. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Y lo bueno que sí tiene un chingo de fruta, ¿no? No, pues lo bueno es que estoy aprendiendo ahorita, pues. Sí. Hacia adelante más fácil. Sí, sí, ya que le agarres otro poquito más rápido. Y que se agarren los champion porque ahora sí. Ajá. Ahí digo, bata suelta. Sí. Bueno, racita, pues ahí estamos. Como les digo en el principio del video, aquí andamos en la pizca de mora roja, mi gente. Andamos chambeando, corretiendo la chuleta como siempre. Y acá seguimos en el bonito estado de California. Para cada uno de ustedes que preguntan, ¿dónde andas pizcando, chiquilín? ¿Dónde pizcas esa mora, la frangüesa? Acá en el estado de California, amigos. Bueno, es que sí. Arre, Lulu. Vámonos, Rick. Compartan y comenten. A ver, a ver, a ver. Aquí está, aquí está. Regresamos otra vez con el chiquilín. Round 2. ¿Qué tranza, raza? ¿Cómo andas, racita? Aquí andamos al 100, al millón y pasadito como siempre, mis chingones. Para toda esa raza mexicana. Que nos miran desde México. Aquí andamos chingándole como siempre, miren. En la pura pizca. Estos los Estados Unidos, para que todos miren. Acá en el estado de California, viejones. Vénganse, esos que están embarazando mosca sentados en el sillón aquí. Vénganse. Sí, hay gente que está embarazando moscas, morros. Vénganse aquí, dale. Y sí, güey. Y sí, porque... Chulada de maespinto, miren nomás. Que hay dinero nomás de trabajar, ¿verdad? Aquí hay mucho dinero, nomás que hay que recogerlo. Y sí. Así como pueden ver. Ya, ya, ya. De mínimo 30, 40 cajitos, o sea. Así para que digan que el chiquilín Martínez Blog no se la rifa. Eh, abuelita, soy tu nieto, ya se la saben. Cómo es el pinche chiquilín. Cualquier trabajo que lo pongan ahí va a salir 100. Sí, se la rifa, se la rifa. Ya saben. Ya saben, saluditos para todos los campeones de diferentes compañías. Saluditos, saluditos a todos. Continuamos con el video. Ahí estamos. Ya es Brain, Diego. ¿Qué no entiendes? Que ya es Brain. Eh. ¿Cómo que no? El matado no quiere salir. Como ya se hizo campeón, ya no quiere salir al Brain, miren. Ya te las vejas, se me quieren pegarte. Ahorita le quedan tres carras. Dos de este lado. Ahí estamos. Es que sí, vámonos al Brain.